Vamos ahora al Ministerio de Salud. Ronnie Meján nos trae mayor información, según o sin duda utilitaria. Ronnie, ¿cómo estás? Cuéntanos. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenas tardes. Me encuentro exactamente en el Instituto Nacional de Salud para hablar acerca del golpe de calor. Porque ahora nosotros estamos soportando, ¿no cierto?, temperaturas de acuerdo al tsunami superiores a los 30 grados. Entonces, ¿cuál es la importancia de poder hacer frente al golpe de calor? ¿Qué es el golpe de calor? ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿Qué tipo de prendas usar para no exponernos tanto a la radiación ultravioleta? Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a TV Perú Noticias. Estamos justamente, si se acerca, por favor, estamos con el doctor César Cabezas. Él es médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud. Primero, en definición súper sencilla, ¿qué es el golpe de calor? Bueno, la temperatura del humano está en 37 grados. Si esta temperatura se eleva, podemos llegar a una falla multiorgánica, que es el golpe de calor. Y esto ocurre porque la temperatura puede llegar a 39, 40 grados. Y si no baja en 5 o 6 horas, a pesar de los tratamientos habituales que hacemos, podemos llegar a esa situación. Sin embargo, debemos decir que esto puede ser brusco, pero como también puede ser progresivo. Empieza la fiebre permanente, que no baja, y a esto se puede agregar la falta de apetito, la sed intensa, la presiduración profusa, pero si continúa va a aparecer dolor abdominal, dolor de cabeza, nausas, vómitos, diarreas. Y finalmente ya un cuadro neurológico con irritabilidad y convulsiones. Y ese ya es el extremo donde es una manifestación ya de una falla multiorgánica como ha ocurrido con el señor que ha fallecido en Ica. Muy bien, y esto es producto de exponernos tantas horas al sol. ¿Cuál es lo recomendable? ¿Qué prendas utilizar y qué elementos también? Por ejemplo, aquí tenemos una sombría que es muy importante para protegernos del sol. Pero también hay otras prendas, doctor. Sí, lo importante es primero no exponerse al sol entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde, no hacer ejercicios intensos, tomar líquidos permanentemente, y de ropa, ropa ligera, de algodón, de colores claros, usar sombreros de ala ancha, hidratarse permanentemente, eso es lo importante. Ahora, en el caso de las personas que por necesidad tienen que trabajar, no deben estar expuestos permanentemente. Por ejemplo, las personas que están vendiendo en las calles, en los paraderos. Claro, de manera intermitente deben estar bien protegidos con su sombrero o con sus paraguas, hidratarse permanentemente y no hacer ejercicios intensos como con bicicleta o correr, etc. en este periodo de tiempo donde la temperatura es mayor. Muy bien, pero hay que precisar que no hacer ejercicios, ojo, expuestos al sol. A eso es a lo que se está refiriendo el doctor. Ahora, tenemos también el tema de los lentes oscuros, ¿no? Para protegernos también de la radiación ultravioleta, el agua que es muy importante. Tenemos frutas como la sandía que tiene bastante líquido. Tenemos la mandarina, la piña, la papaya, la mandarina también como lo mencionamos, que son frutas rehidratantes. Así es, es importante tomar bastante líquido, frutas que tienen abundante contenido de agua, pero evitar también las bebidas azucaradas, ¿no? Y también el alcohol. Por ejemplo, uno puede estar tentado de tomarse un par de chelas heladas, eso no es adecuado, ¿no? Nada que para refrescarse. No para refrescarse, ¿no? Peor, si uno está con fiebre, no va a hacer eso, ¿no? Lo que hay que tomar es líquidos, jugos, frutas, y mientras la persona es llevada a un establecimiento de salud en casa, lo que podemos hacer es bañarlo con agua fría, poner compresas de agua helada en el cuello, en la axila, mientras se le lleva a un establecimiento de salud. No esperar que la persona convulsiona o tenga irritabilidad o de manifestaciones más intensas para llevarlo a un establecimiento de salud. Muy bien, muchas gracias entonces por la información. Además, no exponerse al sol durante o entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde. Además, aquí están todos los implementos que ya lo habíamos mostrado para que se proteja también del sol y de la reacción ultravioleta, ahora que, de acuerdo a pronósticos del tsunami, van a ser superiores a los 30 grados Celsius. Muy bien, entonces tenemos ahí la sombrilla, el polo de manga larga, tenemos agua para hidratarnos, los lentes oscuros, las frutas rehidratantes, las gorras y sombreros de ala ancha. Con esta información, regreso contigo, Maren, Estudio Central. Adelante. Listo, Ronnie. Sin duda es importante las sugerencias que nos has dado, ¿no? Porque es bueno tomar en cuenta que hay que rehidratarse, hay que hidratarse, sobre todo en este periodo horario, ¿no? Desde 10 de la mañana a 4 de la tarde, en donde el sol es sin duda inclemente, ¿no? Una persona fallecida de 46 años en Ica, la temperatura era de más de 35 grados Celsius, así que en estos días estamos soportando prácticamente esas temperaturas y en horas de la noche algo de 24, 25 grados. Así que es importante protegerse, cuidarse, hidratarse, tomar agua y alimentos o fruta también, que tienen bastante proteínas y agua, sobre todo, ¿no? La sandía es una de ellas, las mandarinas y los cítricos. Bueno, seguimos con más información, nos vamos entonces, nos vamos amigos, quédense porque viene ya.